Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Fiamma y bienvenidos a Fiamma Vlogs. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos en Barcelona. Eso es España. Ahora vamos a probar Chetos Inusuales. Ahora vamos a probar Chetos Mega 4. Vamos a probarlos. Lo primero es que esto nunca viene de Chetos, por eso es que es uno de estos. A ver, ¿cuál dice que es? Dice que es Bacon, ¿no? Bacon. Entonces esto tiene que ser Bacon. A ver, vamos a probar. Mmm, tan rico. Es mucho rico. Recomiendo este. Ahora vamos a probar el otro. ¿Ya? ¿Qué dice que es esta abuelita? Dice que se da a York eso, que no sé qué es porque está en otro idioma que no es español. No, bueno, vamos a probarla. No, no. Lo primero no sabe casi nada de huevos adentro, es un sabor gigante. Mmm, rica. Esta es la normal, ¿no? A ver, ¿dónde está la normal? Acá está. No, aquí está. Creo que no viene a la normal. Pues... Todo viene a esta que es extra queso quejo. Vamos a probarla ya. Es verdad, tiene extra queso. ¿Cómo? Es extra queso tarquísimo, de verdad. Pruébeme. ¡Mmm! ¡Qué extra queso! ¡Maldísimo! Bueno. Me encantó todo esto. Ahora, comerlo. les recomiendo a todos estos son los normales que siempre comemos los chitos pero estos tres más están bien ricos les recomiendo este pack no sé si vendrán estos por separado bueno si encuentran un pack como este si quieren lo pueden comprar y probar estos sabores riquísimos amigos miren que encontré encontré de cheddar a ver esto es mega crocante no lo había visto no olviden de suscribirse y darle like y tampoco de compartirlo con sus amigos les mando muchos besos con mucherías y snacks mua 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 chao hasta la próxima nos vemos es mua 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 musicianía